Hoy en día hay muchas personas que padecen de insomnio y sobre todo de alteraciones del sueño. Para ello es muy importante el establecer cuál es el motivo que está ocasionando esta alteración y dentro de uno de los motivos más importantes es la alteración de la melatonina. La melatonina es la hormona que da la instrucción a nuestro organismo de que toca descansar. Nuestro organismo tiene un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático de tal manera que durante el día es el sistema nervioso simpático el que está más activo, es el de la adrenalina, es el que nos hace estar atentos, el que nos hace estar en alerta de cualquier situación y a medida que vamos acercándonos a la noche va bajando la actividad del sistema nervioso simpático y va aumentando la del sistema nervioso parasimpático. Esta actividad conlleva la regeneración de los tejidos, el cargar las pilas del organismo de tal manera que la energía que hemos ido gastando durante el día vamos a volverla a reponer durante la noche y por eso es tan importante el descanso. También es muy importante el que tengamos unos horarios disciplinados y unos horarios digamos que siempre nos vayamos a la misma hora a dormir, que no cenemos excesivamente y también bueno pues en el caso de que haya alteraciones del sueño producidas por preocupaciones pues o bien las aparquemos en el momento que llegamos a casa o bien pues tratemos de resolver esas situaciones que nos están alterando el sueño. Otra de las consecuencias del insomnio también es el estrés y ahí pues bueno pues lo que tendremos que hacer es el tratamiento específico de las causas y de las consecuencias de ese estrés y por último otra de las causas del insomnio es simplemente el mal funcionamiento hepático. El hígado funciona fundamentalmente por la tarde noche y entonces cuando hay alteraciones hepáticas por sobrecarga porque tenemos mucho acúmulo de toxinas, porque estamos sometiendo a demasiado nivel de trabajo a los mecanismos de desintoxicación pues finalmente esto da como consecuencia el que nos cueste reconciliar el conciliar el sueño o que muchas veces pues eso nos acostemos por cansancio, nos durmamos y al cabo de unas horas nos despertemos y luego no consigamos dormir. Esto conlleva un tratamiento de drenaje hepático y por último la última causa que también podría producir un insomnio sería la alteración de la actividad de la glándula suprarrenal por una fatiga adrenal, cosa que en este caso pues no solamente vamos a tener insomnio sino que lo que vamos a tener es un cansancio creciente en el tiempo y que eso nos va a ayudar a poder detectar la posibilidad de que haya una alteración de la glándula suprarrenal. En cualquier caso la medicina integrativa nos va a ayudar a buscar las causas y a con un tratamiento personalizado resolver el problema.